Andaba en soledad como un perro realengo Tratando de llenar ese vacío desde que no te tengo Un día me querías, al otro no, te juro que no entiendo Intentando no perder la cordura, pero aquí me mantengo Caminando en una cuerda y viendo el precipicio Tú eres la causa de todos mis delirios Y hasta que te toca, dile que no la envidio Porque ya no me duele lo que quemaba ahora es tibio Recuerdo que le hablaba a la luna y le pedí al sol Que por favor me devolviera mi primer amor Aquella noche sin sueño me hice amiga del alcohol Pero no era pa' olvidarte, era pa' evitar el dolor Y miraste, pero se fue el barco Y te suelto las boté con todo y el marco Desde que lo hice, lo que era negro y blanco Fue cogiendo color y por eso te recalco Que eso te hizo tarde, ese rato se fue el barco Y tus fotos las boté con todo y el marco Ahora son machas de jangueo, ya no son de llanto Y si fácil me caí, más fácil me levanto Y pajarito vuela Vete, vuela muy alto Porque ya no te quiero ver ni en pintura y hasta borré tu contacto Y no quiero que me llame, no Por algo fue que cambié el teléfono No quiero escucharte llorando, pidiendo perdón Cuando fuiste tú quien tomó la decisión Y miraste, pero se fue el barco Y te suelto las boté con todo y el marco Desde que lo hice, lo que era negro y blanco Fue cogiendo color y por eso te recalco Que eso te hizo tarde, ese rato se fue el barco Y tus fotos las boté con todo y el marco Ahora son machas de jangueo, ya no son de llanto Y si fácil me caí, más fácil me levanto Porque en mi mundo no existen ni los finales tristes Ni los finales felices Pero sí creo en los nuevos comienzos Y tú no estás ahí, bebé Todo se va, se fue, no Te lo perdiste, bebé Te lo perdiste, bebé No La que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Oye, bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito, ya sé buscándome el lado si sabes que yo errores no repito Afilé a tu nueva bebé, que por hombre no compito Quiero estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Verte con la nueva me dolió Pero ella se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si uno da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuenta los shows Ni el barquín ni el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan, sé Pero me, que yo soy idiota Se te olvidó que te oye en otra Y que te quedó grande la bichota Mi bebé te fue No pues que muy tragadito Yo estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Quiero estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y ya me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llueven Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me busca todavía Bebé, ¿qué fue? Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Yo estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Pero yo al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, mamá Pero yo te coge Barranquilla me da yo No veo bebé Salgo a Cicala De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me sué Hoy yo está Sin salir del bloque No me quieren partir Y no tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me roba Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete El piquete Nos dimos un par de botellas Y ahora está mal carete Yo también tengo una jipeta La tengo polestia contra mi shawty Dejamos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana Viene Mari To'a la baby Quieren un party Un commentary Fuera de lugar Y te vamos a romper Yeah, 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 yeah Salgo así cala De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me sué Hoy yo está Sin salir del bloque No me quieren partir No tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Roca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Peleando Le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú pero yo aquí pensando No sé no pa' lo que te ronca No Tú pa' dame like en el interés veloz Pero se rumora por aquí eres precoz Forma que me tire no cojo lucha La que me fronteó de aquí no se escucha Salgo así cala De pie a tope Porque puede ser que con el culo me te tope Me siento bichota Sin salir del bloque No me quieren partir No tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Roca Lo que te ronca Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Papi, nos perdemos, nos parquemos Y nos prendemos pa' la secar, goblemos Y cuando nos emborrachemos No ha de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos, nos parquemos Y nos prendemos pa' la secar, goblemos Y cuando nos emborrachemos Baja de reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Qué más lo puede pasar Que nos vaya mal Estoy afuera sal Tenemos cosas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa porque lo piensas Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo 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 Andado en soledad como un perro realengo Tratando de llenar ese vacío desde que no te tengo Un día me querías al otro no, te juro que no entiendo Intentando no perder la cordura, pero aquí me mantengo Caminando en una cuerda y viendo el precipicio Tú eres la causa de todos mis delirios Y hasta que te toca, dile que no la envidio Porque ya no me duele lo que quemaba ahora es tibio Recuerdo que le hablaba a la luna y le pedí al sol Que por favor me devolviera mi primer amor Aquella noche sin sueño me hice amiga del alcohol Pero no era pa' olvidarte, era pa' evitar el dolor Y viraste, pero se fue el barco Y te soltó las boté con todo y el marco Desde que lo hice lo que era negro y blanco Fue cogiendo color y por eso te recalco Que se te hizo tarde, hace rato se fue el barco Y te soltó las boté con todo y el marco Ahora son marchas de jangueo, ya no son de llanto Y si fácil me caí, más fácil me levanto Y tu agarito vuela, vete vuela muy alto Porque ya no te quiero ver ni en pintura Y hasta borré tu contacto Y no quiero que me llame, no Por algo fue que cambié de teléfono No quiero escucharte llorando pidiendo perdón Cuando fuiste tú quien tomó la decisión Y viraste, pero se fue el barco Y te soltó las boté con todo y el marco Desde que lo hice lo que era negro y blanco Fue cogiendo color y por eso te recalco Que se te hizo tarde, hace rato se fue el barco Y te soltó las boté con todo y el marco Ahora son marchas de jangueo, ya no son de llanto Y si fácil me caí, más fácil me levanto Porque en mi mundo no existen ni los finales tristes Ni los finales felices Pero sí creo en los nuevos comienzos Y tú no estás ahí, bebé ¿Cómo se va? ¿Cómo se fue? No, te lo perdiste, bebé Te lo perdiste, bebé No La que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve, no se ve, pero se siente Estirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Y lo que tu novia me tiró Y eso no da ni rabia, yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos lo cuentan los shows Ni partí ni el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no te anuncié Espérame, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande la bichota No ve, te fue No pues que muy tragadito Yo estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva, bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, bebé, que fue No pues que muy tragadito Yo estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva, bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma Pero te coge Barranquilla me da yo Salgo a cicalar De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelo y chota Sin salir del bloque Tú me quieren partir Y no tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Y ahora está mal en carete Yo también tengo una jipeta La tengo polestia Con tu a mi shari Te damos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana Viene Mari To' la baby Quieren party Un commentary Fuera de lugar y Y te vamos a romper Yeah, 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 yeah Salgo a cicalar De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelo y chota Sin salir del bloque Tú me quieren partir Y no tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Roca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Pereando Le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé no pa' lo que te rompa, no Tú pa' darme like Que en el grito eres veloz Pero se rumora Por aquí eres precoz Por más que me tire No cojo lucha La que me fronteó De aquí no se escucha Salgo a cicalar De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelo y chota Sin salir del bloque Tú me quieren partir Y no tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Roca Pero no pueden con mi pum 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 Sincronización Andrea Oroz Que más Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y nos prendemos pa' la secargo Y cuando nos emborrachemos No ha de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y nos prendemos pa' la secargo Y cuando nos emborrachemos No ha de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo ¿Qué más lo puede pasar? Que nos vaya mal estoy afuera sal Tenemos justas pendientes por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tuví huevo-ya Hace rato que no sé nada de ti Y me voy a ver Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Te vas con alguien pero ya estoy free Música Chao. 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 Salgo a Cicala De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me sueño y chota Sin salir del bloque No me quieren partir Y no tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete El piquete Nos dimos un par de botellas Y ahora estamos en carete Yo también tengo una jeepeta La tengo polestia contra mi shawty Te damos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana Viene Mari Toda la baby Quieren un party Un comentari Fuera de lugar Y te vamos a romper Yeah, 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 yeah Salgo a Cicala De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me sueño y chota Sin salir del bloque No me quieren partir No tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Estoy aquí pensando, no sé na' pa' lo que te ronca, no Tú pa' darme like en el liste eres veloz Pero se rumora por aquí eres precoz Por más que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo así cala, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Ronca ¡Vamos! ¡Vamos! ¡VIDad! Gracias.